Bienvenidas a nuestro encuentro que pasamos a los días martes a la noche del Rambam, casi involuntariamente, pero ahora voluntariamente. Les agradezco ante todo que estén con nosotros. Justamente hemos pasado hace dos días el aniversario, el 20 de Tebet, 13 de diciembre. Fue entonces, de 1204, cuando Rabí Mujer Ben Maimon dejaba este mundo físico en Fostat, en Egipto precisamente. Les quiero agradecer la presencia, estén con nosotros. Nuestro Shebur está dedicado a un querido amigo, prematuramente partió de este mundo físico, de Miguel Ashkenazi, Mijael Ben Tzvi, de Malka. Mijael, hijo de Tzvi y de Malka, Nishmato, Tzeluravitz Lahaim, un gran ser humano, que, bueno, lamentablemente una enfermedad imprevista lo alejó de todos nosotros, de nuestra comunidad en particular, y de la amistad que supo entretejer, como Oleh Hadash, aquí, junto a muchos que nos precedieron en su llegada a Israel, y a nosotros que lo tuvimos también en nuestro seno, en nuestra familia, en nuestro hogar. Mijael Miguel Ashkenazi, Sihronol y Brajá, en su bendita memoria está dirigido a nuestro Shebur. Por ser una circunstancia un poco especial, porque estoy con un problema de salud, probablemente hoy el Shebur sea un poco más corto, les pido disculpas, pero con favor de Dios ya retomaremos la normalidad. Gracias por vuestra comprensión. Estamos en el tercer capítulo de las leyes de Eruvín, esas leyes que marcan cuáles son los niveles en los cuales se podrá transportar del dominio privado al público. Y, por supuesto, que este capítulo avanza ya en las casas que están dentro de patios, eventualmente, Hatser, ¿no es cierto?, y la casa dentro, y sabiendo de que la casa representa el dominio privado y el patio es el dominio público, por ejemplo. Ahora bien, nos dice Rambam en la lejada número 12, donde dejamos la última vez, cuando hay una haritz, una sanja, que separa dos patios, y esa sanja es y dice que esa sanja es al menos de 10 palmos de profundidad. 10 palmos de profundidad, sabemos que el palmo son 10 centímetros, por lo tanto, 10 palmos es un metro de profundidad, y a su vez tiene un ancho de 4 palmos, 40 centímetros o más. Me'arbin, shene'erubin. En este caso, cuando esa sanja está entre dos patios, eso marca una separación, obviamente, importante, y por lo tanto, se deben hacer, en este caso, dos erubin. Dos erubin. Quiere decir un eduf para un patio y otro eduf para el otro patio. No se puede hacer un eduf conjunto, nos está diciendo, en este caso, el Rambam. ¿Por qué? Porque ese haritz, porque esa sanja de ese tamaño, no es fácil de cruzar, y por lo tanto, se considera un divisor. Entonces, cada uno de los patios termina siendo una entidad distinta. Nosotros vimos la semana pasada como no hay un muro, que habíamos puesto aquí, en el medio de nuestra pantalla, y que se apoyaba una escalera de ambos lados, y se puede pasar de un lugar al otro, y entonces se podía hacer un solo erub. Aquí, como la sanja mide 40 centímetros, ya no es fácil, casi medio metro, cruzar esa sanja, y por lo tanto, se piden que hacer dos erubin, dos erub, para un patio, y para el otro patio. Ahora, nos dice Rambam, Pajot Mika'an, si es menor, las dimensiones son menores que todo esto, entonces, mehar bin ejat, se hace un solo erub, pero no se hacen dos erubinos. O sea que los habitantes, tienen la posibilidad de hacer un solo erub. Porque, si es de menos, de profundidad, y menos ancho, se puede cruzar fácilmente, y por lo tanto, todo el área, se puede considerar, como un solo patio. ¿De acuerdo? Be'im, mi'at omko be'afar obitsrorot. Ahora, si, las personas que vivían en ese lugar, redujeron, la profundidad, de la sanja, agregándole tierra, o, con zrorot, quiere decir, le pusieron, digamos, algunas piedras, eventualmente, o lo que fuera, como para poder rellenar ese espacio, mehar bin ejat. Lo mismo, si se redujo el lugar, entonces, los habitantes, se pueden establecer, un solo erub, porque, el lugar, la sanja, se fue achicada. Y no se deben hacer dos erubim, porque, se stam afar utsrorot dejarit, mebutalim gen. Porque dice, el Rambam, que, cuando tenemos, tierra, o piedras, están destinadas, a convertirse, en una parte permanente, de, esa sanja. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa? Que, entonces, si se reduce, en su longitud, y también, en su profundidad, se considera, que esa reducción, es una reducción, permanente, y, por lo tanto, como es una reducción permanente, entonces, se debe hacer, un solo erub. avalim milau, perdón, teben okash, dice, pero, si lo que se puso dentro de la sanja, es paja, o, o grano, entonces, no se considera, entonces, como algo permanente, porque seguramente, en algún momento, va a tomar, esa paja, para la necesidad, de su establo, o el grano, para su necesidad, de alimentaria, y, por lo tanto, entonces, no se puede reducir, la sanja con eso, a cheyebatel, quiere decir, hasta que la persona, decida, dejarlas, eventualmente, en ese lugar, que renuncie, a ellas, llamémoslo así, y, entonces, la reducción, de ese lugar, va a permitir, transformar, un solo erud, bien, muy bien, entonces, la alajá número 13, dice, ahora bien, a otra forma, de reducir, esta sanja, es, si la persona, reduce, el ancho, de la sanja, beluaj, quiere decir, con una tabla, o, becané, o con, juncos, eventualmente, juncos, quiere decir, que se toman, que son, como el mimbre, no es cierto, que tienen, un ancho determinado, el ancho de la tabla, o las cañas, en sí, no es significativo, pero sí, lo que es significativo, que tanto la tabla, como el junco, el mimbre, reducen, obviamente, el ancho, de la sanja, reducen, el ancho, de la sanja, y entonces, a ese nivel, dice, colocándolos, a lo largo, de toda la longitud, de la sanja, de Kodajaritz, meardim, ehad, beemervim, los habitantes, de ese patio, otra vez, se ha reducido, en forma permanente, esa sanja, ese haritz, entonces, se puede hacer, un solo eruv, para, los dos patios, dejó la bar, anital, de Shabbat, ahora nos dice, el Rambam, que, si, cualquier, cosa, que pueda ser, transportada, en Shabbat, y nos va a dar un ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, cualquier cosa, que no está prohibida, ser llevada en Shabbat, le pido, a las prohibiciones, que sabemos, por eso les decía, que aquí, tenemos ya, que haber pasado, eventualmente, por, el concepto, de Muqtze, les explicaba, la semana pasada, que el Muqtze, significa, algo, que no representa, una tarea prohibida, por los hajamim, pero se considera, Muqtze, Muqtze, quiere decir, que yo, lo tengo que, quitar, de mi pensamiento, porque no lo voy a poder usar, esta, eh, birome, lapicera, como ustedes lo quieran llamar, en Shabbat, se llama Muqtze, porque eventualmente, es Muqtze, porque obviamente, esto va a ir a escribir, la tarea prohibida, es escribir, pero, ¿por qué no lo puedo tomar? Porque puede ser, que yo vaya a escribir, con ella, entonces, pero entonces, el hecho de que yo, no lo pueda tomar, al lapicero, implica que es Muqtze, dice el Rambá, dejó lavar, anital, de Shabbat, quiere decir, todo aquello, que puede ser, transportado, y llevado, en Shabbat, que gong, a sal, de a sefel, por ejemplo, una canasta, sal, o un sefel, o una copa, una copa para beber, eme ma'atimbo, quiere decir, con eso, no se reduce, la profundidad, o sea, ni con una copa, ni con una canasta, el enken, jiberó, ba'aretz, jibur, she'yev, charle, shantó, atiyah, orbedeher, dice entonces, no se puede reducir, la dimensión, de esa zanja, a no ser, que se los fije, a esa canasta, o a esa copa, en la tierra, firmemente, de tal manera, que uno deba cavar, con una pala, para sacarlos, de ese lugar, quiere decir, lo puse, de tal manera, que, hasta que, eventualmente, jiberó, ba'aretz, dice, todo el tiempo, que esa canasta, o esa copa, estén, unidas, fuertemente, a la tierra, si no están, unidas a la tierra, no se consideran, como parte de la tierra, sino, como un objeto, que fue depositado, sobre la tierra, y entonces dice, el enken, jiberó, ba'aretz, jibur, lo unió, con la tierra, la canasta, quedó, profundamente, con la tierra, y la copa también, y es imposible, sacar, esa unión, hasta que no venga, con un becker, quiere decir, con una pala, y que pueda, cavar, esa superficie, de manera tal, que, ahí sí, se podría hacer, un solo erú, de lo contrario, no se podría hacer, un solo erú, la próxima alajá, que es la alajá, número 14, recordamos, que, estamos haciendo, erubín, de patios, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, de cuando, los patios tenían, un muro, la semana pasada, y ahora, hablamos de una zanja, Natán Luach, ahora, dice, en esa zanja, se colocó, una tabla, que tiene, al menos, cuatro palmos, de ancho, como tenía, la zanja, original, Natán Luach, que tiene, al menos, cuatro palmos, de ancho, al rojab, a haritz, quiere decir, que, la tabla, tiene, al menos, cuatro palmos, de ancho, del ancho, de la zanja, entonces, ¿qué hace aquí? Me'arbin, ejat, en este caso, dice, porque, se hace solamente, un erub, explica Rav Steinsatz, dado de que, esa tabla, es ancha, y se puede pasar, sobre ella, con facilidad, de un lado, al otro, se considera, como un jibur, como una unión, entre ambos, lados, y por lo tanto, se puede hacer, un erub, único, entre los dos, patios, bien, estamos hablando, de una tabla, que une, todo el ancho, de, la, de la zanja, be'imratzu, me'arbin, shene'erubin, pero también dice, si los habitantes, quieren, tienen la opción, de hacer, dos erubin, o sea, que, a veces, para salir, de duda, se pueden hacer, también, dos erubin, be'en, shetey, ge'zutz, rayot, ge'zutz, rayot, que significan, las ge'zutz, rayot, dice, Rav Steinsalt, shetey, ge'zutz, rayot, ge'zutz, ge'zutz, dice, una frente a la otra, son, dos, como ge'zutz, tra'ot, como si fueran, dos balcones, ¿no es cierto? Que están, uno frente al otro, ge'zutz, es una palabra, obviamente, adquirida, del, persa, quiere decir, también tenemos palabras, que han ingresado, del vocabulario, persa, y, bueno, así también, todo ha penetrado, ¿no? en el lenguaje, de los jajamim, de acuerdo a la época, para que vean ustedes, la, la, la importancia, del conocimiento, de los idiomas, y entonces, nos dice Rambam, eh, la misma regla, se aplica, cuando, dos balcones, se colocan, están uno frente al otro, ¿no? Obviamente, que están, uno frente al otro, en un dominio público, un balcón aquí, y un balcón aquí, y entonces, dice, dice el Rambam, eh, me'arbin eru behar, quiere decir, im, perdón, imoshit luach, sherrajar, arbaate fajir, ni zola zo, dice, si se ha extendido una tabla, de un balcón al otro, eventualmente, que están próximos, ¿no? no había tanta distancia, en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, se establece una tabla, que, es, de cuatro palmos, de cuarenta centímetros, de un lado al otro, entonces, dice, me'arbin eru behar, se puede hacer, un solo eru, los habitantes, pueden hacer, un solo eru, aunque dice, imratzu, me'arbin shene eru bin, eru le'atzman, de eru le'atzman, pero también pueden, dado que, son dos balcones, uno enfrentado con el otro, pueden hacer, los de este lado, su propio eru, y los de este lado, su propio eru. Si quieren, la opción, de un único eru, está la tabla, que está uniendo, ambos balcones, y entonces, obviamente, el lugar, que queda por debajo, se considera, un mismo patio. Entonces, nos dice, arei zo, betzad zo. Ahora, si los dos balcones, están, uno al lado del otro, quiere decir, no están enfrentados ahora, sino que están, los dos, puestos, uno delante del otro, o al lado del otro, perdón, en el mismo lado, del dominio público, pero, dice Rambam, e'inam be'shaveh, pero que no están, a la misma altura, eventualmente, el ah'hat le'mala, me'ha'vertá, un balcón está más alto, y el otro está, más abajo, y mi'eshmenem, pahot, mi'shle'shat fahim, dice, si la diferencia, entre el superior, y el inferior, son, menos, de tres palmos, quiere decir, diez centímetros, por tres, palmo, tefa, tofa, eso se llama, treinta centímetros, de distancia, entonces, dice, si tienen menos, de tres tefajim, haréien, que, geshut sra'ahat, se consideran, como si fueran, un único, balcón, quiere decir, se considera, que es uno solo, un solo, balcón, y explican, entonces, por el principio, de lo que es, después vamos a estudiar, el concepto, de la buddha, ¿no? ya lo vamos a ver, con la sukká, y entonces, vamos a poder entenderlo, pero para no, ampliar mucho más, en este caso, entonces, dice, la diferencia de altura, entre ambos balcones, es de menos, de tres, de treinta centímetros, y entonces, se consideran, como si fueran, un balcón único, entonces, pero si hay más, de treinta centímetros, o treinta centímetros, o más, entonces, me arvien, el u le atzmak, de el u le atzmak, en el u que se hace, en esos balcones, son, uno para, los habitantes, de este sector, y el otro, para los habitantes, del otro balcón, bien, ahora bien, la decimoquinta, la ha, de nuestro capítulo tres, habla, acerca, de una regla, que se va a aplicar, cuando, un kotel, que se va a aplicar, que se va a aplicar, que se va a aplicar, quiere decir, tenemos, un muro, entre dos patios, que es, ancho, es un muro, muy ancho, en este caso, y, nos dice el Rambam, lo siguiente, y entonces, ese muro, que tiene, diez palmos de alto, un metro, desde un patio, dice, y en el nivel del suelo, en el segundo patio, entonces, quiere decir, que lo tenemos, casi, en un desnivel, dice, son Hatserot, son patios, que están construidos, en dos, pisos diferentes, entonces, en ese caso, dice Rambam, que si hay un muro, ¿no es cierto?, que tiene, diez palmos de alto, desde un patio, y en el nivel del suelo, en el segundo patio, obviamente, que es más bajo, entonces, en este caso, nos dice Rambam, ¿qué es lo que se hace, con el Eru? No temim rojbo, libnei jatser, sheusha vela, ¿eh? Entonces dice, el ancho, del muro, se otorga, a los habitantes, del patio, en el que se encuentra, a nivel del piso, es el segundo, a nivel del suelo, ¿no? a nivel del suelo, y se considera, como una extensión, de su patio, entonces, de esa forma, eventualmente, ya se incorporó, a lo que es, el Eruv, el límite, de ese patio, oil, betashmisho, benahat, leelu, betashmisho, bekashel, leelu, ¿por qué? Dice, porque, si está en el nivel del suelo, es fácil acceso, para los habitantes, de ese patio, el segundo, que estaba más abajo, acuerden, que son dos pisos, y más difícil de usar, para los habitantes, que están, en el primer piso, entonces, se otorga, a aquellos, para quienes es, más accesible, notrim, otto, leelu, shetashmisho, laen benahat, bejen charitz, cheven ch'tei chatserot, del mismo modo, si existe un charitz, una sanja, como estudiamos, las primeras salajot, de hoy, que están, entre dos patios, amok, asaratefajim, mitzat chatserzo, quiere decir, de un lado, de esos patios, en la profundidad, de esa sanja, es un metro, pero, shabele karka, jatser shnya, pero no es, una sanja idéntica, sino que aquí, tiene un metro, de profundidad, y aquí, es, en el nivel, de tierra, el nivel de suelo, o sea, que es diferente, ¿no es cierto? Entonces, no tenim rojbole, jatser sheu shabela, entonces, en este caso, otra vez, el ancho de la sanja, se concede, a los habitantes, del patio, en el que se encuentra, y está a nivel, del suelo, y ahí, se puede hacer, un eruv conjunto, porque, mi pneshe tashmisho, nahat laze, de kashel aze, otra vez, porque dado que es de fácil acceso, para los habitantes, de ese patio, y más difícil, para usar, para los habitantes, del otro, que están arriba, entonces, otra vez, se le otorga, el acceso, o el uso, a aquellos, que están, obviamente, mucho más, próximos, a esa, definición, entonces, tanto el muro, o, en la sanja, van a ser siempre, preponderantemente, utilizadas, para aquellos, que tengan, el mejor acceso, y entonces, de esa manera, se podrá hacer, el eruv, aquellos, que tengan, mejor acceso, para esa, situación, la alajada 16, el rambam, nos plantea, las reglas, que tienen que ver, con cuando, hayá, acotel, sebexte, achatserot, cuando hay un muro, ¿no? Tenemos un muro, entre dos patios, dividan mi pantalla, en dos, y hay un muro, entre los dos patios, ahora, el kotel, el muro, que hay entre los dos patios, es, namuj, mi achatser, a el yoná, begaboa, mi achatser, a taktoná, en este caso, ¿qué pasa con el muro? El muro este, es más bajo, que el patio superior, está, hablamos siempre, de un edificio, no había grandes edificios, en la época, del rambam, pero digamos, que una propiedad horizontal, podía tener, dos pisos, ¿verdad? Entonces, en este caso dice, tenemos un muro, que es más bajo, que el patio superior, pero más alto, que el patio, inferior, y esto es, importante, que, que lo tengamos, en cuenta, porque, en este caso, describe la, situación aquí, que ambos patios, están situados, en una, pendiente, o sea, el rambam, nos está hablando, que, puede ser, que no estén, en el mismo nivel, pero sí, en una pendiente, las calles, eventualmente, estaban, no urbanizadas, las ciudades, estaban, poco desarrolladas, en el, en el radio urbano, y por lo tanto, puede ser, que se construía, sobre, la ladera, de una montaña, y quedaba, un patio superior, y un patio inferior, entonces, tenemos, que, hay un muro, entre dos patios, es más bajo, que el patio superior, pero más alto, que el patio inferior, nos dice, Rambam, algo muy interesante, dice, que interesante, dice Rambam, durante la semana, los habitantes, del patio superior, pueden hacer, uso, de la amplitud, de la pared, bajando, artículos, sobre ella, eso se llama, Shilshul, de Shalshel, es como, hacer, algo que se va, rodando, y los habitantes, del patio inferior, pueden hacer uso, de ese muro, arrojando artículos, sobre ella, Ziriká, pasando, por encima, entonces, entonces, cuál es la regla, que dice el Rambam, está prohibido, obviamente, hacer uso, de esa forma, obviamente, en Shabbat, tienen prohibido, el usar el muro, tanto sea, para, hacer rodar, las cosas, hacia abajo, o, tirar, por encima del muro, pasarse cosas, por encima del muro, hasta que, ambos, establezcan, un único, eruv, pero, dice el Rambam, si no, establecieron, un eruv, está prohibido, llevar a las casas, los objetos, que se dejaron, en el ancho, de este muro, y se pueden traer, objetos, de los hogares, al ancho, de ese muro, y esto, es muy importante, porque, en última instancia, los habitantes, de ambos patios, pueden transferir, los objetos, que se habían dejado, en sus patios, a la pared, como lo van a decir, los alajos, 18 y 19, sin embargo, aquí, si no hicieron, el eruv, no se puede, transportar, y esto también, es importante, desde los términos, obviamente, de la alajá, cómo se aplica, todo esto, hoy en día, bueno, de la misma forma, que les explicaba, la semana pasada, y otras semanas, toda la, la conformación, urbanística, el desarrollo, urbano, ha sido, impactante, para todos nosotros, obviamente, quienes, conocieron, donde nació, su barrio, que eran casas bajas, y de repente, ahora, hay edificios tan altos, no hay ninguna duda, de que todo ese radio, ha cambiado, y entonces, no hay ninguna duda, de que también, a partir de allí, toda la descripción, urbanística, que hace Rambam, habla, obviamente, de una etapa, de una, de un escenario, en el cual, era muy posible, muy fácil, diría yo, de poder ver, esta estructura, ahora bien, la Lajah 17, plantea, las reglas, que se aplican, dice, shenebatim, she beneem, hurba, sheire, shuta yajit, miren que interesante, esto se trata, dice Rambam, cuando, hay una ruina, en un, dominio privado, entre, dos casas, mamás, mamás, hay una hurba, hurba, quiere decir, un edificio destruido, era muy normal, que esto, ocurriese, dentro del, ámbito, urbano, de las ciudades, de la época, que el Rambam, nos está hablando, entonces, dice, shenebatim, tenemos dos casas, y entre ellas, hay una hurba, un edificio destruido, que no deja de ser, obviamente, un recinto privado, ¿no es cierto? era una casa, ahora está destruida, dice, si los habitantes, de ambas casas, casa A, y casa B, pueden usar, la hurba, el edificio destruido, o la casa destruida, arrojando, objetos, en ella, ¿qué quiere decir? Es decir, dice Rambam, no hay entrada, a ninguno, de los lados, de la ruina, pero los habitantes, de las casas, pueden arrojar, objetos, a la ruina, a través, de sus ventanas, no hay acceso, a la ruina, pero si, de la ventana, de mi casa, puedo tirar, un objeto, para aquel lugar, entonces, nos dice el Rambam, osrim, se la hace, si se pueden arrojar, objetos, a la ruina, cada una, hace que la otra, tenga prohibido usarla, o sea, no podemos utilizar, ese espacio, a menos que, se haga, un herú, por supuesto, Be'im, allá, dice, Tashmishá, la ze benajat, pero, dice Rambam, si, su uso, es fácil, para los habitantes, de una de las casas, quiere decir, que una de las casas, puede utilizar, la casa, demolida, destruida, con facilidad, ¿no es cierto? Be'imayá, Tashmishá, la ze benajat, pero, pero, la otra, en la otra casa, no puede, obviamente, arrojar allí, porque es más profundo, que su dominio, o sea, está mucho más abajo, hablando de que, no existe, el plano, llano, en la construcción, de las casas, quiere decir, la jurbá, el edificio destruido, está mucho más bajo, de la casa, de esa segunda persona, ese que, tiene fácil acceso, a la ruina, porque está prácticamente, a la misma altura, la puede utilizar, ¿no es cierto? la ruina, para, para poder, arrojar, obviamente, artículos, dentro, de la ruina, ¿no es cierto? entonces, eh, y esto, obviamente, sigue, lo que estudiamos, en la laja número 15, lo que estudiamos, es que los habitantes, de la otra casa, no pueden usar la ruina, están a otro nivel, a menos, que establezcan, un edud, y en ese caso, sí, se puede, arrojar, de un lado, de una casa, a la otra, la laja número 18, nos habla, col gagot, a ir, quiere decir, eh, todos los, ah, gagot, las terrazas, todos los tejados, de la ciudad, quiere decir, la parte alta, ¿no? del techo, son esas cúpulas, redondeadas, que vemos, eh, hoy en día, en muchos lugares, ¿no? también aquí, en, en Israel, en particular, col gagot, a ir, todos los techos, y los tejados, de la ciudad, afalpiches, de gabo, a besenamu, dice, a pesar, de que, algunos son altos, y otros, son bajos, eventualmente, eh, y aquí, nuestros jajamín, decidieron, que ante una ciudad, amurallada, una ciudad, que tiene, una, joma, ¿sí? ese es el caso, es un dominio privado, así todo, es necesario, un erú, antes de que uno pueda, transportar libremente, por dentro de ella, y vamos a ver, por qué, eh, enseguida, hoy, o la próxima clase, col gagot, a ir, todos los tejados, o techos, de la ciudad, afalpiches, de gabo, a besenamu, a pesar de que uno sea alto, y otro bajo, y un col a jacerot, con todos los patios, y un col a carpefots, con todas las carpefots, que son los carpefots, todos los recintos, carpaf, que se cerraron, con fines distintos, a, a una casa, que no era, se cerraron, no para ser una casa, eh, son lugares, carpafot, que los han rodeado, con, mejitzot, con separaciones, para, para un shimush, shonemilvat, para un uso, que puede ser, como un depósito, eventualmente, un lugar, donde se pueden, guardar cosas, pero, no necesariamente, para que se haga, como una casa, eh, personal, de una, para, para habitantes, entonces, que no para ser habitable, que ninguna de ellas, dice, que todas ellas poseen, cada una tiene un área menor, en la requerida, para sembrar, dos, estudiamos, que dos, sea, obviamente, eh, era una cantidad, de campo, muy grande, quiere decir, que, la superficie, de esas, cartefot, de esos, ah, habitáculos, llamémoslo así, es pequeño, es más pequeño, que lo que es, el Betzatayim, acuérdense, que el Betzatayim, era, aproximadamente, eh, un, campo de, mil, ciento cincuenta metros, aproximadamente, y entonces, estaría permitido, transportar en ellos, en Shabbat, así estudiamos, en las leyes, de Shabbat, entonces, dice, todas las tejadas, de la ciudad, a pesar de que uno, salde y el otro, bajo, con todos los patios, con todos los, con todas esas, pequeñas, habitaciones, que no se utilizan, para, 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 que no tienen más, un Betzatayim, más de mil, ciento cincuenta metros, y obvia, que talim, che ben achatserot, dice, si, los anchos, de todos los muros, que están, entre los patios, ima mevoot, che yeshlaem, lehi, okora, también, con todos los mevoot, con todos los, eh, los, mavo, significa, el, la parte, que, donde se ingresa, a ese patio, el mavo, el mavo, es ese pasillo, no es cierto, que habíamos estudiado, che yeshlaem, lehi, okora, que tenían lehi, que tienen depositada, un, un par de ladrillos, en la parte baja, o una korá, una, una, viga, que une, el mavo, el pasillo, entre patio, y patio, y hay una viga aquí, o se pone un lehi, que es una piedra, eventualmente, parada, a la entrada, del mavo, hulam, reyotahaten, si no se puso, entonces dice, todo eso se considera, como que todos ellos, son, como, eh, una sola, un solo dominio, hulam, reyotahaten, un metal telim, un metal telim, y entonces, obviamente, se pueden, transportar en ellos, sin necesidad, de ser, eru, quiere decir, todos los objetos, que quedaron, apoyados, o en ese lugar, abaló, abaló, que elim, shi, shabtu, betohabait, elenken, aderud, pero, todos los que estuvieron afuera, de la casa, pero todos los que están dentro de la casa, no se los podrá sacar, eventualmente, porque, no se hizo el erud, entonces, esos pasajes, mevoot, se acuerdan que estudiamos de los mevoot, que tienen leji, o koran, quiere decir, esas simtaot, son esas como callejuelas, ¿no es cierto?, pasillos, que salen, del reshut arrabim, del dominio público, que pusieron, en su puerta, en su entrada, un leji, quiere decir, una columna, que es alta, un metro, eventualmente, o una koran, o una viga, mutarle tal que al betohab, se puede transportar dentro de ello, se puede transportar todo lo que estaba apoyado, en ese lugar, ¿verdad?, pero no se puede, eventualmente, apoyar, no se puede transportar todo lo que está dentro de la casa, a no ser que se haya hecho un erud. Muy bien, con vuestro permiso, entonces, explico la próxima, la ha, que dice, que y tzad, dice, ¿cómo es esto?, explicándolo, dice, klish shabbat, betoje jazer, cuando un objeto, shabbat, quiere decir, reposó, se lo dejó, en un jazer, al comienzo del jazer, ben arbu, ben arbu, ya sea que los habitantes de ese patio, hicieron un erud para sí mismos, o si no lo hicieron, mutarles a al otomina jazer lagag, o le roya jazer, Está permitido, eventualmente, llevar ese objeto, del patio, al techo, al roya jazer, al techo, al tejado, o al roya jazer, o a la parte más alta, del muro, lo mismo, también, se lo puede llevar, de un tejado, a otro, de un techo, a otro, que sea adyacente, afil, un momentito, ben arbu, se ben arbu, mutarles a to, min aracera lagag, o le roya jazer, un min aragag, le roya jazer, asamuk lo, afil, y acabo, a mi menú, col se u, un amuk, a pesar de que el tejado, sea, no importa, cuánto, más alto, o más bajo, un min aracera, le roya jazer, asamuk, 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 se lo puede llevar, de un patio, a un, de un techo, de un tejado, a un segundo patio, también, y entonces, de un segundo techo, se puede llevar, a otro patio, un me aracera jazer, y de un segundo patio, a un tercer tejado, de un tercer patio, o sea, que se puede transportar, permanentemente, ahí adentro, todos los objetos, que estaban, obviamente, en el jazer, no en la casa, estaban afuera, y este, pasaje, que comunica, ha tenido, esa viga, superior, o tiene, ese leji, que es, una columna, de un metro, de altura, como les decía, un migakshlishi, le mavoi, y también, se puede llevar, también, del gakshlishi, del tercer tejado, a lo que es, el mavoi, el mavoi, que representaba, el mavoi, representaba, ese, punto de comunicación, donde se unen, los patios, en la parte exterior, eso es, obviamente, la entrada, del patio, de un lado, o del otro, porque era, un espacio, abierto, y entonces, el rambam, nos dice, un minamaboi, le gakshlishi, y lo mismo pasa, dice, de ese mavoi, hacia, un cuarto, tejado, o sea, desde ese mavoi, desde ese, pasaje, hacia, un cuarto, techo, hacia, yabirenu, cola, mediná, ula, derech, gagot, bajacerot, dice, hasta punto, dice, se puede recorrer, lo puede pasar, por toda la ciudad, toda la ciudad, mediná, sabemos ya, ¿no?, que la palabra mediná, en los términos de la alajá, no es país, sino es ciudad, bien, entonces, hacia, yabirenu, toda la mediná, pase por toda la ciudad, bederech, gagot, bajacerot, por tejados, y por patios, o derech, gagot, de carpefot, o tal vez, por medio de los tejados, o, esas habitaciones, que no son utilizadas, como vivienda, o derech, o tal vez, a través de los patios, y esas habitaciones, que se utilizan, con otro uso, que no sea de vivienda, o derech, o tal vez, a partir de qué, a través de tres tipos de áreas, ¿cuáles son las áreas? gag, el tejado, hatzer, el patio, karpaf, que es, como un, un maxan, un depósito, ¿sí?, que no se utiliza, para dormir, o para habitar en ese lugar, dice, lo puede pasar, o derech, o está, misel, la z, o misel, la z, de uno al otro, y del otro al uno, muy bien, dice, ubilbat, shelo y canes, bikli, ze, labait, mina batim, pero, con la condición, ¿no es cierto?, que no se traiga ese objeto, a cualquiera, de las casas, de la ciudad, porque ya ahí, es pasar, del dominio público, al dominio privado, todo se puede hacer, por toda la ciudad, se puede pasar, pero no se puede pasar, a una ciudad, a no ser que, hicieron un eduf, por supuesto que, los habitantes, de estas diferentes áreas, se unan solo en un eduf, entonces, tanto los tejados, como los patios, como los carpaf, los depósitos, que debimos llevar, se transforman, en un solo espacio, entonces, hacer un dominio único, también las casas, van a ser, un dominio único, bueno, hoy, les pido disculpas, que llego hasta aquí, pero, estoy, aquejado, de un dolor, muy fuerte, en la espalda, y, trato de, de soportar, lo máximo que puedo, estando sentado, pero ya necesito, volver a, a movilizar, un poco, por el fuerte dolor, que, que me genera, pero bueno, es un placer, poder estar, con todos ustedes, y agradecerles, que tengamos, buena semana, Beri Uta y Taná, buena salud, entre todo, y por sobre todo, empezando por casa, como yo digo, y, por sobre todas las cosas, agradecerles, que siempre seamos tantos, y bueno, gracias, muchas gracias, Amor y Yosef, por supuesto, por su ayuda permanente, y ustedes, por su presencia, gracias a todos, buenas noches, buenas semanas, hasta pronto, gracias.